Muchas gracias. Comenzamos con la sesión. Buenas noches a todos. Un saludo especial desde La Paz, Bolivia. Tenemos el tema de revistas digitales en acceso abierto, calidad y visibilidad. Para mí es un gran honor poder participar en este evento, mucho más cuando este año 2013, Cielo cumple 15 años. Hemos tenido nosotros en Bolivia bastante experiencia. También participamos de una videoconferencia con Caroline de Boulder, que está ahora presente, y ella nos ha transmitido un montón de experiencias y conocimientos de lo que va sucediendo en su universidad. Vamos al tema. Cielo Bolivia es el proyecto que además cuenta con el apoyo de diversas instituciones nacionales e internacionales, vinculadas a la edición y divulgación científica, tiene como objetivo el desarrollo de una metodología común para la preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación de la literatura científica en formato electrónico. Actualmente participan en la red Cielo los siguientes países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, España, Portugal, Venezuela, Salud Pública y Ciencias Sociales del Brasil. Además se encuentran en fase de desarrollo Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Sudáfrica, la India y Brasil. Un sitio del Brasil que es de un sitio de evaluación de información. Cielo Scientific Electronic Library Online o Biblioteca Científica Electrónica en Línea, es un proyecto de la Biblioteca Electrónica, iniciativa de la Fundación para el Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo, Brasil, Fundación de Amparo a Pesquisa del Estado de Sao Paulo, FAPEST y el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud. VIREME, que permite la publicación electrónica de ediciones completas de las revistas científicas mediante una plataforma de software que posibilita el acceso a través de distintos mecanismos, incluyendo listas de títulos y por materia, índice de autores y materias y un gran motor de búsqueda. Contempla el desarrollo de una metodología común para la preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación de la literatura científica en formato electrónico. Cielo Bolivia se organizó luego de la capacitación en la metodología Cielo a partir del 29 de julio del 2008, impartida por la Académica de Cielo Solange Dos Santos. Nosotros mencionamos este tema de la capacitación porque hace más de 10 años, 11 años exactamente, hubo en la Universidad Mayor de San Andrés un equipo que figuró en las listas internacionales como si Cielo ya estaba organizada. Sin embargo, hasta julio del 2008 no había ninguna organización. Pues acá, a través de la profesora Solange Dos Santos, de la Universidad, en la Universidad Mayor de San Andrés, se capacitó a 18 editores de 10 revistas bolivianas. La implementación de la colección Cielo Bolivia es el resultado de un trabajo conjunto de distintas instituciones bolivianas, tales como la Universidad Mayor de San Andrés, el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, la Universidad Católica Boliviana, Asociación Boliviana de Editores de Revistas Biométricas, Viceministerio de Ciencia y Tecnología y la representación de la OPCOMS, que ha brindado apoyo y contribuido de forma decisiva para la visibilidad de la colección. Estas instituciones en conjunto han definido criterios de selección y la elección del Comité Consultivo Cielo Bolivia con notables profesionales bolivianos. Mencionamos los 15 años de Cielo porque también debemos estar de fiesta. Cielo está como número uno en el ranking mundial. Podemos observar en la pantalla que tenemos el número uno. También nosotros podemos compartir de la misma forma nuestra alegría porque el repositorio digital de la Claxo está en el puesto número 33. Entonces, estas instituciones de gran repercusión mundial que miran exclusivamente lo que es América Latina y el Caribe crean un modelo para que todos podamos trabajar de manera universal. En el transcurso de este trabajo, de este tema, hemos encontrado varios documentos. Uno de ellos, una edición preparada por María Sol Picon y Magdalena Giuseppe, libro Impacto y Visibilidad de las Revistas Científicas, que la pueden compartir también todos ustedes, utiliza 188 veces la palabra visibilidad. Imagínense, estamos en un contexto donde todos necesitamos visibilizar nuestra información, pero aún no hemos adoptado ningún método, ningún sistema. Como anécdota, yo les cuento algo que sucedió en la Universidad Mayor de San Andrés. Viene un docente investigador con su artículo de unas 8 o 16, 8 o 10 páginas y me dice, soy científico, necesito publicar mi artículo. Señor en cielo, no se publica artículos sueltos, solamente las publicamos cuando están dentro de una revista. El señor, muy enojado, agarra su artículo, lo lanza sobre mi escritorio y me dice, si quiere usted lo publica, si no, no. Es que aún, mucha gente, muchos investigadores, no han tomado una metodología, no han tomado las normas y reglas de escritura científica para poder publicar sus artículos. De ahí que, en la página 26 de este documento de María Sol Picón y Magdalena Yuset, cómo me gusta la frase que dice, como en la rayuela, es un logro acceder a cielo. Realmente es un logro acceder a cielo. De cada 10 postulantes, entran dos, tal vez uno. En una reunión, en un evento, las universidades latinoamericanas ante los rankings internacionales, Abel Packer, que estuvo en el evento, denominado también Impactos y Alcances Límites Encuentro de Rectores y Especialistas, se ha realizado el 17 y 18 de mayo del 2012, en una parte resaltante de una presentación, dice que la visibilidad de las universidades latinoamericanas depende, entre otros desarrollos, de la visibilidad de su investigación científica, comunicada en revistas, libros, editadas, publicadas en el extranjero o en el país, indexadas internacionalmente en la visibilidad de las revistas, libros que editan. Cielo, Scientific Electronic Library Online, acrónimo en inglés, indexa y publica revistas nacionales con el objetivo de aumentar su visibilidad y la visibilidad de la investigación que comunican. Tengo un documento también que está en esta presentación. Nosotros en Bolivia tenemos acceso a muchos recursos electrónicos que están PERI, están una serie EBSCO, Geological Society y otras entidades grandes que no vale la pena leerlas, tienen documentos muy importantes desde ya. Todo esto lo ha publicado el Ministerio de Educación a través del Viceministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es la falta de acceso a esta información. Miren qué cantidad de información, qué cantidad de recursos electrónicos nosotros contamos, pero ¿por qué la gente no accede a estos sitios? ¿por qué no pueden visibilizar, tomar la información de estos sitios? El problema yo creo que para América Latina y el Caribe está en el idioma. El idioma es una gran barrera por la que podemos accesar. Entran a EBSCO, EBSCO tiene documentos en español. Si miramos en esta parte inferior, EBSCO tiene unos cuantos accesos. El resto está en cero, cero, cero. La mayoría tiene libros y documentos en inglés. Entonces, al ver esta información dije, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la gente no ingresa a estos sitios? Problema del idioma. Encontré este documento en el sitio que se menciona acá arriba, el título Código Sagrado, Fabricio Márquez, edición especial mayo 2012, publicado en marzo 2011. Estudio muestra que investigadores de Francia y Alemania también pierden influencia cuando no publican en inglés. La proverbial barrera del idioma responsable de la baja repercusión de la producción científica escrita en cualquier lengua que no sea inglés. Uso de indicadores bibliométricos vinculados a factores de impacto un dato significativo. Imagínense, autores mundiales que no publican en inglés pierden influencia. Nosotros en América Latina, en Bolivia, que no sabemos inglés, no podemos acceder a recursos electrónicos de diferentes entidades editoriales famosas con autores famosos. de ahí que Cielo, Black 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 publican libros, tienen una gran biblioteca en español, en portugués, en otros casos en inglés. Y estos sitios cada vez van ganando más, más, como mostramos en el cuadro anterior, Cielo está como número uno en el mundo, en el ranking mundial. luego encontramos otro documento importante que también ha sido la visibilidad de la ciencia latinoamericana, un reto para la bibliotecología y la información en la región por más de 35 años. Este documento resalta en diferentes partes la palabra visibilidad porque es una gran necesidad. Este trabajo presenta una serie de reflexiones de la necesidad de que las bibliotecas participen en los esfuerzos de dar mayor visibilidad a la producción científica de América Latina y el Caribe. De igual forma presenta las características principales de varios de los más destacados esfuerzos para recopilar la producción científica y darle visibilidad. Asimismo expone cuáles son las características que deben tener los servicios de índices para lograr mayor visibilidad. solamente en esta parte del resumen podemos dejarlo todo ahí. Tenemos una gran información de ahí los profesionales yo soy técnico pero mi recomendación es que los profesionales tal vez no escriban mucho al contrario hagan una serie de campañas para que esta visibilidad sea real y eficaz utilizando estos medios tecnológicos videos videoconferencias para todo el mundo para toda la gente conseguir los enlaces necesarios ya sea de Latinx de eJournal de Cielo mismo y enlazar a más gente para que nosotros al final en un tiempo corto hablemos un solo idioma. En la página 2 del mismo documento dice el reconocimiento de la producción científica en todas las áreas del conocimiento es necesario para que la labor que realizan nuestros investigadores sea reconocida está por demás decir que en esa producción las bibliotecas de la región juegan un papel importante de gran importancia tanto en las ciencias naturales como en las humanidades y las ciencias sociales ante este panorama es válido que nos plantemos la pregunta ¿deben las bibliotecas de la región colaborar en dar una mayor visibilidad de la ciencia en América Latina y el Caribe? esta pregunta es relevante pues tradicionalmente son otras instancias las que se ha encargado de darle visibilidad a la producción científica en otros países desarrollados por ejemplo la iniciativa privada es la que ha marcado la vanguardia de la diseminación de la información científica además de encargarse de difundir los trabajos de los científicos pero suceden varias cosas la pregunta es maravillosa sobre la sobre el trabajo que deben realizar las bibliotecas que si pueden ayudar pueden colaborar a dar mayor visibilidad en nuestra universidad mayor de San Andrés tenemos alrededor entre 80.000 y 100.000 registros de una serie de documentos tanto nacionales como internacionales estas listas pueden ser visibles si hubiera un acuerdo personal entre los bibliotecarios para publicarlos y visibilizarlos en la web pero ¿qué sucede? un grupo trabaja con un determinado software que no visibiliza esta información y otro que quiere visibilizar esta información propone colaboración gratuita en línea instalación capacitación máximo de una semana y no aceptan entonces el problema es más de criterio personal y no así de un criterio institucional donde el perjudicado no es el profesional de la biblioteca porque en su criterio dice ese software es bueno pero no toma en cuenta el perjuicio que está causando a todo un país porque su información científica está en sus registros en su archivo en su servidor y no sale más allá y nosotros queremos que todo esto se vea en todo el mundo especialmente en América Latina y el Caribe en la página 5 así mismo aparece parece necesario establecer con claridad que cuando hablamos de la necesidad de darle visibilidad a las ciencias nos estamos refiriendo a las cuatro más grandes ramas del conocimiento en las que normalmente se divide la ciencia puras básicas naturales o exactas humanidades ciencias sociales y la tecnología sabemos que tiene paradigmas diferentes así como métodos de trabajo y formas diferentes de divulgar sus resultados no obstante en este trabajo vamos a analizar un grupo importante de intentos de visualización de la ciencia en las páginas 7 y 8 vamos a presentar ahora las características de algunos de los índices más conocidos en la región que dan cuenta los esfuerzos que se ha hecho por conocer y darle visibilidad a los trabajos de investigación producidos en nuestro continente uno de los más antiguos es el Handbook of Latin American Studies HLAS su acrónimo su sigla en inglés esta publicación se inició en 1936 pretende cubrir únicamente los trabajos de sobre la región es pertinente señalar que existe otro aspecto que hace difícil la inclusión y este es a falta de la normalización de las publicaciones periódicas acordes a los cánones y paradigmas de las publicaciones internacionales de mayor reconocimiento e incluidas en los índices internacionales ante esta situación se ha buscado darle visibilidad a los trabajos producidos en la región algunos de ellos generados en la propia región y otros en el extranjero así como lo elaborado por instituciones intergubernamentales que han pensado en la importancia de incluir los más sobresalientes de los trabajos producidos en la región hablando de los trabajos producidos en la región los más sobresalientes la universidad católica boliviana con su revista ajayu por ejemplo en la paz bolivia al principio era simplemente un folleto de publicación ellos no sabían que publicar sus investigadores no producían artículos científicos una magnífica idea de su editor propone a su rector participar traducir las mejores tesis con las buenas notas traducirlas a formato de artículo científico y armar una revista increíblemente resultó todo un éxito todo un éxito hoy todavía la revista ajayu continúa publicando ya está en cielo tiene gran cantidad de visitas esto es excluye la producción sobre ciencias naturales ha sido publicado por distintas instituciones universidades en la universidad es publicado por la división hispánica de la biblioteca del congreso un año se publica el volumen relativo a ciencias sociales y al siguiente el que cubre las humanidades participan más de 130 especialistas de todo el mundo en seleccionar alrededor de 5000 trabajos con la aparición de HLAS online el handbook está ahora disponible en tres formatos los tradicionales volúmenes impresos actualmente publicados por University of Texas Press el CD Room que produjo y mantiene al día anualmente la fundación histórica Tavera de Madrid y la versión para internet EIHLAS online actualizado frecuentemente proporciona acceso rápido y completo a los volúmenes ya publicados del handbook a los que se encuentran en preparación y a los materiales listos para incluirse en números futuros en 1970 la organización para la agricultura y la alimentación FAO por sus siglas en inglés inició en un índice que cubre todas las ciencias tecnológicas agrícolas mejor conocido como AGRIS contiene información bibliográfica como monografías informes informes técnicos tesis artículos de publicaciones periódicas y otros materiales inicialmente el AGRIS recopilaba referencias bibliográficas en una base de datos central sin embargo con el surgimiento del internet a finales de los años 90 AGRIS se convirtió en una red las bases de datos de archivos abiertos y bibliografía del AGRIS abarcan los numerosos aspectos de la agricultura que comprenden la silvicultura la ganadería las ciencias acuáticas y la pesca a su vez existen otros sitios también donde ofrecen información de este tipo que podemos ver los denominados toda la familia de Research for Life que están AGORA HINARI PERI OARE etc. bien hasta acá el tema propuesto por mi persona para este evento importante preparado por la CLACSO si tienen algunas preguntas por favor estoy para responder muchas gracias gracias Gracias. 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 Entonces, nosotros podemos publicarlas. Como ejemplo, te voy a lanzar. Alguien viene a la oficina y me dice, por favor, quiero escribir una revista. Quiero todos los pasos para escribir una revista científica. Yo le digo, muy sencillo. No necesitas estudiar mucho. Abre un sitio, revisa una revista. Le doy un ejemplo, dos ejemplos, un par de ejemplos de las revistas bien editadas. Fíjate cómo está. Diseñada, diseña algo parecido. Vas a poner tus titlos, tus editores, tu propio ISCN. Por tanto, no es plagio. Ganas mucho tiempo. De la misma forma, nosotros, a través de las bibliotecas, podemos apoyar a la divulgación científica. Simplemente, con un poco de criterio, ustedes que son profesionales, pueden hacerlo de la mejor forma. Siempre mirando desde lo que es América Latina y el Caribe. No mirando desde lo que es nuestro escritorio. Ahí nos perdemos. Bien. El surgimiento de portales de revistas en diferentes universidades. Y o facultades de la región siempre es positivo. Porque nosotros podemos subir nuestras revistas allá. Pero, de que miran, quienes la miran, cuantos la miran, tal vez no podamos detectar. Si no están indexados en sitios de conocimiento mundial, como son Claclaxo, como son Cielo, Latin Dex, etc. Y si estamos hablando de otros sitios, pues claramente se puede ver que estos facilitan la visibilización. Indexan y pueden mostrar, digamos, gráficos internacionales donde uno pueda subir en el ranking. Pero si solamente almacenamos nuestra información en nuestro portal, a veces incluso tenemos que decir a nuestro amigo, por favor, te paso mi dirección URL para que puedas ver mi revista. De otra forma, como busca. En cambio, en los otros sitios como Cielo, usted busca por cualquier lado y le redirecciona. Le dice, ese artículo está en tal parte. Bien, hay otra pregunta sobre Latin Dex, Do, De, O, Aj, también otra. Ojo, subir cosas en OJS es muchísimo más fácil que en Cielo. Claro que sí. Además, OJS te facilita armar tu documento, tu escrito científico, a partir, lo que dice en su propaganda, a partir del manuscrito. Y lógicamente, subes a OJS, subes a OJS, subes a OJS, ya tu revista está indexada en OJS. Puedes conseguir muchos objetivos a través de ello. Hay sitios como OJS que te facilitan este trabajo, incluso la revisión por pares, etc. Es mucho más fácil, mucho más fácil. Pero quienes suben, tengo muchas revistas que están en revistas bolivianas que no han cumplido los criterios Cielo. Pero, cuando ya cumplen los criterios Cielo, realmente pasan a un sitio donde se puede visibilizar revistas que son 100% científicas. Pienso que el éxito de Cielo es la gran actividad de su director, Abel Packer, que ha hecho la propaganda por todo el mundo. No ha aceptado revistas, digamos, de nivel medio científico. O es 100% científico o no. De lo contrario, no se publica. Ese es el gran éxito. Carolina de Boulder. Exactamente, se pueden subir revistas a OJS sin cumplir muchos criterios. El principal criterio es que los revisores por pares aprueben su artículo y está la revista en OJS. Y ya es un gran paso. Y a partir de OJS, ustedes pueden solicitar su acceso a Cielo y con seguridad esta revista sube a Cielo. Bien, normalmente todos los CVC están apoyando a las bibliotecas, tanto públicas y privadas, para dar visibilidad a todos los proyectos. Es cuestión de que ustedes comiencen a ponerse en contacto con gente como Dominic Babini, por ejemplo, de la Claxo, que hace muy bien la gestión de este tipo de trabajos. Ponerse en contacto con la gente de Cielo, con la gente de Latin Dex. Hay tantas entidades en el mundo con la gente de OJS, con Juan Pablo Alperín, que siempre está dispuesto y responde a los correos electrónicos. Usted le escribe a su jefe con seguridad que no le va a responder, pero de entidades internacionales responden inmediatamente. Las revistas Cielo Bolivia están comenzando a dar buen puntaje a los investigadores bolivianos. Hemos trabajado en la Universidad Mayor de San Andrés durante cuatro años, pero no teníamos un fundamento, una decisión del rector de la universidad. Hoy, Cielo Bolivia ya está institucionalizado, tanto en la Universidad Mayor de San Andrés como a nivel de gobierno, tenemos una resolución nacional. Bien, si tenemos algunas preguntas más... Bien, la pregunta dice, ¿son bien valoradas por el Organismo Nacional de Investigación? Evidentemente, el Ministerio de Educación, a través del Vice Ministerio de Ciencia y Tecnología de nuestro país, apoyan de gran manera al trabajo de Cielo. Gracias. 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 Muchas gracias por los aplausos.